No te veo, ya no te deseo, te veo Solo te veo, solo te deseo, te veo Mira Sofía, sin tu mirada, sin tu, sin tu mirada Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy I don't wanna have to try I don't wanna have to say I don't wanna have to try And make you stay I don't wanna have to go I don't wanna have to try And I don't wanna have to go I don't wanna have to try And if you're going in, baby, then close your eyes If you're going in, baby And if you're going in, baby, then close your eyes I close my eyes for you lately And if you're going in, baby, then close your eyes If you're going in, baby And if you're going in, baby, then close your eyes ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos aquí con Filippo Labate de Lacheo. Filippo, primero con los eventos para la bella tripletta y para la prestación en general de tu equipo. ¿Te esperasteis un esordio así? Sí y no, los componentes de la squadra los conozco todos. Este era un grupo totalmente nuevo porque no habíamos mai jugado todos juntos, pero al final nos hemos divertido y es una bella partida. ¿Pensas de necesidad de nuevos innesos o basta jugar de vez en vez para amalgamar el grupo? Sí, sí, seguramente bastan los que hay, porque somos un grupo de amigos, lo importante es divertirnos. Con este grupo nos divertimos. Lo que es, lo que es. Bueno, no te lo veo, ya no me deseo. Lo veo solo te veo, solo te lo veo. Lo veo, solo te lo veo. Lo veo todo. Mira Sofía, siento tu mirada, siento, siento tu mirada, siento mira Sofía. Como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy